Saludo cordial. Hace 14 años, en el 2007, 11 humildes jóvenes, entre ellos dos menores de edad, desaparecieron de Tolú Viejo, en el departamento de Sucre, en la costa caribe colombiana. Fue el primer caso masivo de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. El pasado 14 de octubre, se realizó en Cincelejo, la capital de Sucre, una ceremonia de reconocimiento y perdón solicitada por el coronel en retiro, Luis Fernando Borja, quien en el 2007 fungía como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército Nacional en esa región del país, y quien por primera vez reconoció públicamente, en una entrevista que nos concedió después de este acto, ser el responsable de 57 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las tropas bajo su mando. Aquí en Croniqueando, en este tercer episodio de nuestra serie 6402, las muertes de la infamia, quien dio la orden, escucharán las descarnadas confesiones del coronel Borja. Antes de oír la entrevista exclusiva que obtuvimos con el coronel Borja, vamos a escuchar su intervención con los familiares de los 11 jóvenes de Toluviejo, que fueron asesinados por sus soldados hace 14 años. Yo quiero empezar estas palabras recordando a los jóvenes que fueron vilmente asesinados por mis tropas. Carlos Alberto, Maleta Jiménez, Luis Alberto Pérez Mercado, Deimer Ollo Rodríguez, Fran Arley, Padilla Bandera, Dion Jairo, Colón Ayala, Luis Fernando Mejía Vides, Julio Rafael, Julio Olivero, Miguel Jiménez Chamorro, Juan Bernardo Patrón Viloria, Cristian Vergara Osuma y nuestro niño desaparecido, Edwin David Paternina Parra. También quiero expresarles un saludo muy especial a las 11 familias de estos jóvenes vilmente asesinados por mis tropas. Toluviejo tiene que pedirle a usted disculpas al pueblo de Toluviejo, es el dolor que está aquí. Soy el coronel en retiro Luis Fernando Borja Ristizábal, fungía como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Sucres en los años 2007-2008. Quiero manifestarles a todas las familias de Toluviejo, a las 11 familias que han luchado por esta verdad desde ese momento en que desaparecieron sus hijos y fueron asesinados vilmente por las tropas bajo mi mando. Mi responsabilidad absoluta por la muerte de sus hijos, por la muerte de sus esposos, por la muerte de sus hermanos, por la muerte de sus amigos de Toluviejo. Es mi responsabilidad y lo asumo como tal. No tengo como resarcir el dolor que llevan padeciendo ustedes 14 años. Yo asumo mi responsabilidad y estoy parado frente a ustedes diciéndoles que soy el responsable de eso. Estos 11 jóvenes eran absolutamente trabajadores, no eran ningunos guerrilleros, no eran ningunos bandidos, no eran ningunos delincuentes. Por el contrario, sus hijos, sus esposos, sus hermanos eran hombres de bien trabajadores que luchaban por salir adelante en una Colombia que no ofrece oportunidades para la juventud y para muchos de los colombianos. Aprovechamos esa falta de oportunidades que tenían esos jóvenes para engañarlos y después asesinarlos. Es mi responsabilidad y así lo asumo delante de ustedes 11 familias. Sé que llevan un dolor muy grande y que yo también lo llevo. Decía María Margarita ahora que que me pedía que dijera ojalá todos respondiéramos por nuestros actos y eso es lo que lo que lo que quisiéramos todos, que todos los militares que asesinamos gente que no tenía nada que ver en el conflicto, gente inocente, personas inocentes como los 11 jóvenes de Toluviejo, asumamos esa responsabilidad. Y eso es la invitación que yo les hago a todos los militares subalternos y no subalternos para que asumamos esa responsabilidad con el país. Eso es construir paz y sobre todo responsabilidad en estos actos tan vergonzosos para el ejército nacional y para nosotros que integramos el ejército algún día. En el 2010 cuando empezó este escándalo tan vergonzoso resolví decir la verdad y aceptar mi responsabilidad de los asesinatos que habían ocurrido no solamente en Toluviejo sino en otras regiones de Sucre. Este encuentro nunca lo olvidaré porque la generosidad que ustedes tienen no la tiene nadie. Yo con inmenso dolor quiero decirles que acepto mi responsabilidad públicamente y les pido por favor que algún día me perdonen. Seguidamente a esta intervención del coronel retirado Luis Fernando Borja hablaron los familiares de los 11 muchachos de Toluviejo. María Margarita Flores era la mujer de Carlos Alberto Baleta. Ella tenía 17 años y esperaba un hijo de él. Fue la primera en darse cuenta que había sido una trampa para llevarse engañados a los muchachos. Gracias a sus denuncias los reclutadores fueron capturados y se descubrió cómo operaba esta alianza macabra con el coronel Borja. Estoy aquí no solo en nombre mío sino también de todas estas familias, de todas las familias en Colombia que hemos vivido el dolor de la pérdida de nuestros familiares por todos los que salieron un día de su casa con la esperanza de ayudar a sus familias, padres, hermanos, hijos y esposas y de manera especial representando aquí a mi hijo Carlos quien aún sin haber nacido ya se convertía en víctima del conflicto propiciado por el mismo Estado. Hoy quiero dejar sus nombres y memoria en lo más alto de la cúspide. Seguramente ellos desde el cielo están agradecidos porque nunca desfallecimos y porque nunca los olvidamos pero también por ser luz en todo este camino. Ellos son quienes nos han dado el valor estos 14 años. Muchos me preguntan cómo se sale adelante en Colombia siendo una víctima tan joven pero fueron quizás esas ganas de cumplir todos los deseos que Carlos un día me dejó como padre y esposo esas ganas que a su hijo no le faltara nada, esa promesa que le hice sin creer que esa sería nuestra despedida. Que no solo fueron 11 jóvenes de Toluviejo sino que también en Cincelejo, en Colombia desbordó con sangre todo un país con la aterradora cifra de más de 6.402. A Luis Fernando Borja quien se encuentra aquí acompañándonos gracias por acercarse, por pararse enfrente de nosotros y por contarnos y reconocer la verdad más allá de un proceso judicial. Sé que es una muestra de su compromiso pero que también nos deja la pregunta ¿Qué ganaron? ¿Quién ganó? Las víctimas perdimos a nuestros familiares junto con nuestro proyecto de vida usted perdió su libertad, su tranquilidad, el ejército y el Estado, nuestra confianza y la de muchas familias más. En fin, aquí todos perdimos. Hoy aquí no solo debe estar el comandante Borja sino todo el ejército, todos los que participaron y callaron estos atroces hechos. Nadie merece morir injustamente, nadie merece morir lleno de sueño. Luis Fernando, hoy quiero hacerle y dejarle una gran invitación a usted. Quiero que su voz impulse a que otros militares se unan con usted a contar verdad, a romper ese silencio y así ayudar a sanar a muchas familias a la reconstrucción de paz de este país que tanto lo merece. Gracias. Uno de los cuerpos de los 11 jóvenes de Toluviejo asesinados sigue desaparecido. Corresponde a Evin David Paternina, que apenas tenía 16 años, pero que aparentaba menos por una discapacidad. Su mamá a la luz le dijo al coronel Borja que lo perdonaba, pero que a cambio le entregara los restos de su hijo. La verdad, el señor Luis Borja, que lo tenemos hacia aquí, hacia el frente, hemos tenido ciertas palabras pues al respecto a mi hijo, que aún todavía mi hijo no aparece y ese es mi deseo y ese es mi anhelo de tener a mi hijo en mi pueblo, igual como los demás compañeros tienen a sus hijos, así mismo quiero yo también. Ha hablado con él y él me ha dicho, no tuve que ver con su hijo, pero usted me da la palabra, yo lo ayudo con mucho gusto y eso es lo que yo estoy viendo en él. Yo le dije, le doy perdón siempre por siempre, pero siempre y cuando también yo vea mi prenda en mis manos. Nunca se me ha quitado este dolor tan grande de madre, pero una madre no se cansa nunca de esperar a su hijo, aunque muerto está. En la ceremonia de reconocimiento también estaba la familia de Miguel Enrique Jiménez. Mi nombre es Raúl Martínez, hermano de Miguel Enrique Jiménez Chamorro. Pues mi hermano, como todos los once jóvenes de Torbío, fueron engañados y se llevan a decir que son víctimas de un conflicto armado, pero que todos sabemos que fueron víctimas de un sistema que montó el gobierno en ese entonces, porque nuestros jóvenes no estaban en medio de un fuego. Nuestros jóvenes fueron sacados de las casas, rebatados prácticamente de los brazos de sus madres. Queremos que también el señor Borja rectifique eso, que nuestros jóvenes los mataron y que son producto de una guerra, de un conflicto armado. Queremos que esto no se vuelva a repetir, queremos la verdad, porque ya estamos cansados de toda esta guerra, donde nadie gana, todos perdemos, donde se pierde la confianza, donde se pierde el sentir de todo, de una comunidad, de un pueblo, de Colombia entero. Queremos que la verdad se sepa, pero no a media. Queremos construir un nuevo país donde podamos andar por las calles, por las carreteras sin temor. Muchas personas en Colombia, cuando vemos la policía o vemos las fuerzas públicas, nos da miedo, y eso es lo que nosotros queremos construir, ganar la confianza, pero para ganar esa confianza necesitamos la verdad. Doña Gilma María Jiménez es la madre de Carlos Alberto Baleta, quien salió de su casa cuando tenía 20 años, con la ilusión de un trabajo en una finca. Gracias a Dios, porque me siento que estoy aquí buscando la verdad y no repitación. Estoy aquí porque cuando mi hijo se desapareció, yo me encontraba trabajando en la calle Tulu. Cuando yo llego a mi casa, lo primero que miro es la cama. No, no lo encontré. Le dije, bisbaya, ¿dónde está yo? Y a mi hijo salió a la calle. ¿No te dijo para dónde? Me dijo, no. Mi hijo se lo llevaban engañadamente a trabajar en una finca en San Puey. Se ganaba 750 mil pesos. Los patrónes los esperaban en San Puey para llevárselos. Yo no sé por qué se llevaron a nuestros hijos. Porque esos niños no eran malos, no eran nada. Esos niños eran muy amables con todo el mundo. Cariñosos. Mis sueños. Hoy en día, yo estoy aquí porque me siento con el corazón destrozado. Porque me quitaron un pedacito de mi corazón. Para mí diciembre no lo hay. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo el 31 de diciembre, que él era el primer que me buscaba para darme feliz año. Hoy en día, no. No, no me da feliz año. Lo que más hijos, sí. Para mí, para mí, esa reindivencia es muy difícil. Que yo me vea a mí, cuando venga, a correr a darme feliz año. No, no lo veo. Porque ya son 14 años que Dios tiene. De ver en esas situaciones que todos los hijos salgan a correr, a darme feliz año, a sus papás, a sus hermanos, a sus madres. Que es lo más importante de uno, perder un hijo. De esa manera, de quitárselo, de arrebatárselo, de uno de los hermanos. No me dejaba reposar lo que tenía, ni lo que se ganaba. Me engañaba con un paquete de galletas. Y es que traen, que traen cojo por dentro. Es un recuerdo que yo siempre lo he tenido. Y ahí en mi casa le tengo una camisa verde, biche, una pantaloneta con unos billones por aquí. Le tengo un casco, sus chancletas, con que él vendaba. Y mi hijo se desollaron a Spons. Engañadamente, está el Roby Sobalbosa, al manso. Él fue que se los llevó, Roby Sobalbosa al manso. Se los llevó engañados. Ahí en el peaje venía una camioneta color gris, blanca, tan si amarillo. Y le cogían los pelados ahí en el peaje. Para entregarse a quién? Al ejército nacional. Tan pronto terminó este acto de reconocimiento y perdón, logramos hablar con el coronel retirado Luis Fernando Borja, excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre. Por primera vez reconocía en una entrevista a un periodista su responsabilidad en los crímenes de 57 muchachos. Coronel, cuéntenos cómo ha sido esta experiencia de estar entre las víctimas a las que usted les causó daño de este momento que se acaba de vivir allí. Bueno, Jairo, es una experiencia que lo marca a uno de verdad porque... Primero porque era algo impensable que yo le solicité a la Comisión de la Verdad del año pasado que hice mis versiones libres ante ellos. Y eso fue lo que yo le solicité que me podían ayudar para encontrar esas víctimas y empezar un reconocimiento de responsabilidad frente a ellos, que no solamente se quedara en los estados judiciales, sino que fuera una construcción, una construcción de paz como lo que el acto que hicimos y empezamos a hacer y lo hicimos hoy. Es una marca que le deja a uno de estos Jairo porque en un principio uno cree que las personas no pueden aceptar que su victimario, frente a frente, les diga que él fue el responsable de todo. Pero estas personas son de un gran corazón y una gran generosidad y por ellos es que se finiquitó todo esto y se llegó hasta este acto público. Ya habíamos tenido varios encuentros privados, pero quisimos hacer un acto público y es el primer acto público que un oficial del Ejército hace ante sus víctimas. Es el primero y ojalá no sea el último. Yo por eso invité a todos los miembros del Ejército que estuvimos, o que están y que estuvieron inmersos en ejecuciones extrajudiciales. Que tomen este camino, que esta es la construcción, esta es la verdadera paz que necesitamos todos. Coronel, estos falsos positivos o crímenes de Estado o ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron allí en Toluviejo y en Sucre y en esta región del país fueron quizá los primeros casos de crímenes de Estado masivos. ¿Cuántos crímenes de estos, cuántas ejecuciones de estas usted reconoce? Jairo, yo he reconocido desde el 2010 que empezó el proceso judicial porque yo me presenté voluntariamente también a la Fiscalía. Reconocí en Sucre 57 ejecuciones extrajudiciales que mis tropas hicieron bajo mi mano. Coronel, ¿y quién dio la orden? Bueno, Jairo, yo quiero decirle a usted que esa palabra le podemos agregar otra cosa. No solamente es quién dio la orden, porque yo ya lo he dicho en los centrados judiciales, eso es quiénes conocíamos, porque Jairo, usted sabe que tan culpable es el que tiró el gatillo como el que dio la orden o como el que sabía y no hizo nada para impedirlo. Entonces, agreguémosle a eso, Jairo, quiénes sabían. Entonces, y miraremos que no solamente somos unos 3.000 manzanas podridas, como siempre nos han señalado, somos muchísimos, somos muchísimos, si quiere el término la gente que nos llama así, manzanas podridas. Entonces, agreguémosle a eso, Jairo, quiénes sabíamos, eso ya lo he dicho en la fiscalía en un principio desde el 2010 y ahora en la JEP lo he manifestado. Entonces, lo importante es, Jairo, esta construcción que empezamos hoy con las víctimas, porque las víctimas son la centralidad de todo esto después de firmar el acuerdo con La Habana, en La Habana, y es la centralidad de las víctimas. Las víctimas merecen decir que conocer la verdad y que los victimarios le digamos la verdad y que aceptemos nuestra responsabilidad, no solo en los estados judiciales, sino frente a ellos. Que aceptemos la responsabilidad y que empezamos a construir paz, que el país lo que necesita es paz, Jairo. Porque las víctimas también quieren conocer la verdad y muchas de ellas, como acaba de ocurrir con esta señora, lo que quieren conocer es por qué lo hicieron. Entendemos que había una directiva del Ministerio de Defensa, una directiva que daba incentivos, que daba permisos, que daba recompensas. Eso lo llevó a ustedes a cometer, en su caso, usted habla de 57 ejecuciones judiciales. ¿Esa directiva, esos incentivos, los llevaron ustedes a cometer estos falsos positivos? No, no solo, Jairo. Es que la directiva es una de las cosas que incentivó a todo esto, a degradación de la guerra. No solamente la directiva, nos dejamos llevar por algunas órdenes y por hacer aparentar que estábamos ganando una guerra, la cual esa guerra no existía en algunos sectores. Entonces, no solamente la directiva, las órdenes que emitían, algunos superiores, como baja, solamente contaban los muertos en ese entonces y solamente eso. O sea, los resultados operacionales en ese entonces, Jairo, contaban solamente los muertos. Vergonzosamente eso ocurrió y, como lo dije ahora en el encuentro con las víctimas, hay sectores de Colombia que todavía dicen que esto no ocurrió. Hay sectores políticos que su bandera es que algunos sectores de la sociedad están haciéndole trampa al Ejército para condenar a los militares por esto que nunca ocurrió. Yo quiero decirles que no le sigan mintiendo al país. Esto ocurrió y no fueron solamente 6.402, van a aparecer muchísimo más, Jairo. Eso estoy completamente seguro y eso es lo que he manifestado. Y a medida que va avanzando la JEP y va avanzando la Comisión de la Verdad y va avanzando la unidad de víctimas, de personas desaparecidas, empezarán a aparecer más víctimas de este conflicto que indudablemente nos degradó a todos y nos hizo cometer crímenes que nunca debieron haber ocurrido. Se refiere usted, coronel Borja, a la senadora María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático, precandidata presidencial, que dice que esto nunca ocurrió. También se habla, se dice por parte incluso de otros oficiales del Ejército que fue el general Montoya el que también dio las órdenes, que pedía litros de sangre. ¿Reconoce usted eso, que el general Montoya también está implicado? No, no, yo no puedo decirle a Jairo una cosa que a la luz pública todo el mundo lo ha escuchado y es eso, que mi general Montoya pedía litros de sangre, pero no es el único. Yo lo he dicho en los estados judiciales, Jairo, pues no quisiera como empezar a nombrar gente porque primero son muchos y segundo, pues que el acto que estamos haciendo hoy es el que le debemos dar importancia a Jairo porque es el acto más importante y el primero que hace un miembro del Ejército Nacional delante de sus víctimas reconociendo su responsabilidad. Claro, Coronel Borja, y usted ha sido valiente al reconocerlo y al decirlo frente a ellas como lo está haciendo en este momento allí en Sucre, allí en Cincelejo. Coronel Borja, usted dice fueron 57 ejecuciones extrajudiciales, 57 crímenes de Estado bajo su jurisdicción, bajo su mando. ¿Por qué lo hizo usted? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué ha sentido en estos años 57 víctimas inocentes, Coronel? Pues Jairo, nosotros en ese momento pensábamos solamente en mostrar resultados, solamente mire la guerra donde nos llevó, solamente mostrar resultados para un reconocimiento de nuestros superiores y un reconocimiento de la sociedad en donde nos decían que estábamos ganando esta guerra y eso era una mentira. Entonces, a medida que usted va pasando, iban pasando los meses y iban apareciendo víctimas, usted ya no tenía marcha atrás y yo no tenía marcha atrás y la verdad, dejé que esto pasara por irresponsable y por cobarde, porque eso es cobardía lo que dice. Una cobardía que no fui capaz de pararla en su momento y decirle a mis tropas que eso no podía ser. Ese fue el motivo. Yo no quiero escudarme en mis superiores, pero yo sí les quiero decir a los que sabían, a los que participamos en estos actos atroces, que hay que reconocer la responsabilidad y hay que reconocerla no solamente en los estados judiciales, sino frente a las víctimas de este conflicto que son gente en su gran mayoría, o podría decir en la mayoría gente humilde, gente sin recursos económicos, sin oportunidades laborales, hay que hacer eso. Yo invito a todos los militares que estuvimos incluso en estos actos vergonzosos a que se sumen a esto y que reconozcan su responsabilidad frente a las víctimas. Coronel Borja, ¿usted puede dormir tranquilo? ¿Cómo se siente usted en tener esa responsabilidad de haber ordenado la muerte de 57 personas inocentes, de muchachos jóvenes, de muchachos que salieron un día de sus casas y nunca volvieron bajo la promesa de un empleo, bajo la promesa de ganarse un jornal y fueron asesinados por la espalda, fueron muertos y presentados como guerrilleros? Jairo, yo siento una gran tristeza y una gran vergüenza. Yo no puedo dormir tranquilo, le digo, desde que ocurrieron esos hechos, y eso es lo que siento, vergüenza y tristeza. El César ver a estas personas que, mire Jairo, si usted no, usted me lo está preguntando, pero gente que me ha perdonado y a pesar de todo el mal que les he causado durante estos 14 años que ya fueron los hechos. Entonces, eso es lo que siento, una gran tristeza por haberles hecho mal a estas personas y una gran vergüenza con la sociedad, porque yo tenía que velar por la vida, por los bienes y por la honra de los ciudadanos, y al contrario, lo que hice fue asesinarlos. Entonces, eso es lo que siento, una gran tristeza, Jairo. Usted estuvo en prisión, usted estuvo en la cárcel pagando parte de lo que hizo. ¿De qué otra forma usted cree que puede reparar a estas madres, a estas víctimas? ¿De qué otra forma considera que usted podría estar tranquilo y morirse reconociendo esa verdad como lo ha hecho? Pues yo lo he dicho y esto es un principio, Jairo. Esto es un principio de construcción. Estas familias, no solamente las familias de Toluviejo, muchas familias, todas las familias que han sufrido esta atrocidad de la guerra, tienen muchas necesidades y hay que buscar la manera de que el Estado gire su cabeza hacia esas víctimas. Entonces, este es el principio y yo pienso continuar con esta labor para que todas las víctimas, para que todas las víctimas, no solamente mía, sino de Colombia, lleguen a estos espacios y sigamos construyendo paz. Yo pertenezco a una fundación que es la Fundación Comité de Reconciliación, que la lidera el mayor César Maldonado, y esa fundación nació en la cárcel. Y desde ese momento en que nació, hemos tenido muchas dificultades, muchos palos en la rueda, pero en el momento en que recibimos la libertad otorgada por la JEP, la libertad condicionada y anticipada, nos propusimos a empezar a construir estos espacios y gracias a la voluntad y al trabajo de la Comisión de la Verdad lo estamos haciendo. Entonces, yo pienso que hay que seguir construyendo esta paz para estas familias y para todas las familias que han sufrido esta ansiedad de la guerra. En medio de esta entrevista con el coronel Borja, una de las hermanas del joven sacrificado, Juan Bernardo Patrón, le dio el perdón, lo bendijo y le pidió que se convirtiera a Cristo. Y creo que es el momento de que aceptes a Cristo en tu corazón y que le busques. Y hace mucho tiempo decidí de andar en reuniones porque fui una de las personas, como todos, más afectados. Pero viví momentos de crisis, perdí la cordura por un tiempo, me arrancaba la ropa, me jalaba el cabello y de pronto era consciente de los movimientos, pero eran inevitables. A raíz de todo lo sucedido y acontecido y de todo lo que vivimos en esos momentos en el daño de las demás personas. Pero no te vine a juzgar, no te vine a condenar porque aquí el que juzga se llama Jesucristo, del que a mí me perdonó y yo y a ti te perdono. Y también has reconocido y yo a él te perdona. Pero traiga la invitación a que aceptes a Cristo en tu corazón. Vas a repetir estas palabras conmigo, vas a cerrar tus ojitos, ahí donde tú estás. Cierra tus ojos, varón. Y repite conmigo, Señor Jesús, hoy delante de tu presencia y de esta nube de testigos, reconozco que he pecado, que he fallado, que he derramado sangre inocente, pero hoy me arrepiento. Hoy te pido que me perdones. De hoy en adelante, caminaré contigo. Guía mis pasos y el resto de procesos que me faltan en la tierra. Seas tú mi guía, el de mi familia y de todos los que han sido afectados y los que aún faltan por reconocer. Que así como yo reconocí, todos reconozcan. En el nombre de Jesús. Amén. Las madres y víctimas de Toluviejo han estado en el olvido. Los asesinatos de sus hijos reposaban en silencio, quizás por el miedo a denunciar, en una región donde todavía el que habla se muere. Las ejecuciones extrajudiciales en Sucre fueron opacadas por los falsos positivos de Soacha, ocurridos unos meses después. Aunque los familiares han perdonado al coronel Borja, no olvidan, claman, porque estos crímenes de estado no se repitan. ¡Buerro y vieron! ¡Buerro! ¡Buerro y vieron! ¡Sáquenlos! ¡Ahí está! ¡Maten a chico de puta!